Regresamos con más información a Sonzón TV Noticias. Durante la semana se presentó un hurto masivo entre los límites de los municipios de Sonzón y Argelia en el sector conocido como La Quiebra. Según las autoridades, preliminarmente se adelantan los procesos de investigación para lograr establecer quiénes fueron los autores del delito. Un hurto masivo realizado por cuatro sujetos encapuchados, los cuales estaban armados y robaron las pertenencias de la comunidad, entre ellas celulares, joyas y dinero en efectivo. En este momento, desde la parte judicial, se viene trabajando fuertemente en dar el positivo. Ya tenemos unos muy buenos indicios, cámaras, adicional a eso, pues, información importante que vamos a dar prontamente con estos sujetos. Para el secretario de Gobierno Municipal, los diferentes procesos de investigación y judicialización se podrán realizar con mayor eficacia, debido a la llegada del nuevo personal de la Fuerza Pública a Sonzón. La policía judicial en este momento está haciendo una importante labor, agradecer en este momento también al comando de departamento, porque ya nos llegaron tanto personal para Sijín como para Sipol. En este momento estamos trabajando también a este doble homicidio que ocurrió en los últimos días en el municipio, que enlutó al municipio esta doble muerte de dos hermanos y que en el momento ya se tiene, digamos, el rastro completo. Hoy en la mañana ya estuve reunido con la policía, con el ejército y con la Sijín, y ya, digamos, que tienen todo ya desarrollado. Ya próximamente en estos días daremos una rueda de prensa y la idea es dar con la captura de estos sujetos lo más pronto posible. Por otra parte, y referente al hurto en los límites entre Argelia y Sonzón, algunos medios de comunicación de la región anunciaron que desde las autoridades de Argelia se habría capturado a los presuntos responsables del hurto, situación que desmintió posteriormente el alcalde de Argelia. Con el fin de aclarar los hechos ocurridos ayer en hora de la tarde en el sector La Quiebra, queremos informarles que anoche de parte de la comunidad en el municipio de Sonzón se le informó a la policía del ejército sobre unos presuntos sospechosos en una vereda cerca del sector donde ocurrieron los hechos ayer. Entonces, queremos aclararles a la comunidad que no fueron personas capturadas, sino que eran personas sospechosas por información de la comunidad. Y por ende, la Sijín sigue haciendo las investigaciones respectivas con el fin de esclarecer los hechos ocurridos ayer. Gracias.